Hola, en este video veremos cómo instalar el kit completo Premium Reparación de Sanitario K400A003 de Fluidmaster. Para iniciar la instalación, necesitamos el tanque desmontado y limpio. Colóquelo sobre una toalla para evitar rayarlo. Empezamos por medir la altura del fondo del tanque al orificio para la palanca de descarga y la identificaremos como H. Ahora, medimos desde el empaque de goma en la válvula de descarga H-2.5 cm, marcamos y cortamos el tubo de reboce. Procedemos a instalar la válvula de descarga insertándola en el tanque. Ubique el tubo de reboce hacia la parte posterior sin que obstruya los orificios para los pernos del tanque. Sostenga la válvula en su lugar, ajuste completamente la contratuerca a mano y finalice apretando la media vuelta más con una llave. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Sitúe este empaque de manera tal que cubra la contratuerca. Ahora vamos a asegurar el tanque utilizando los pernos. Los preparamos insertándoles una arandela de goma a cada uno. Los introducimos en los orificios del tanque. Opcionalmente, para una conexión reforzada, colocamos una arandela metálica y ajustamos usando la tuerca más delgada sin apretar demasiado. Procedemos a colocar el tanque sobre la taza, teniendo cuidado de alinear los pernos con los orificios de la misma. Si se usaron las tuercas opcionales para conexión reforzada, verifique que no toquen la porcelana de la taza. Si lo hacen, es preciso retirarlas. Para completar la fijación del tanque a la taza, colocamos en los pernos primero la arandela de goma, luego la arandela metálica y por último la tuerca gruesa. Finalmente, apretamos las tuercas uniformemente hasta que el tanque quede ajustado y no se balancee. Sujete la válvula de llenado de esta manera, desatornillando o atornillando el vástago para cambiar su longitud. Ajuste la medida de la válvula midiendo desde la base del vástago hasta la marca CL para que sea igual a la medida H. Sitúe el empaque de la válvula de llenado con la parte plana hacia la base de la válvula. Ubicamos la válvula de entrada en el tanque, alineando el puerto de recarga con la pared posterior del tanque. Mantenga la posición de la válvula con una mano, mientras aprieta la contratuerca bajo el tanque. No apriete demasiado, solo con la mano. Conecte la manguera al sujetador e insértelo al lado derecho del tubo de reboce. Ahora, conecte el otro extremo de la manguera al puerto de recarga, recortándola si llegase a ser necesario. Para instalar la palanca de descarga, primero retire la contratuerca. Tenga en cuenta que es de rosca inversa. Si la forma de su tanque lo requiere, doble la palanca para adaptarla. Hágalo lentamente, con firmeza. Inserte la palanca en el agujero del tanque y coloque la contratuerca apretándola sin usar mucha fuerza. Recuerde que es de rosca inversa. Con la cadena en línea vertical, inclínela hasta que cruce con el orificio más cercano en la palanca. Seleccione el eslabón que coincida con el orificio. Pase el gancho 1.5 cm más abajo en la cadena y asegúrelo en el orificio seleccionado. Verifique que la cadena no quede tensa. Haga una marca en el tanque a H-3.8 cm desde el fondo. Si su marca está por debajo del nivel de agua del tanque, úsela como nuevo nivel de agua, de lo contrario, ignórela. Instale el conector de suministro de agua a la válvula de llenado. Abra el suministro de agua en el tanque y déjelo llenar. Determine qué tan alta o baja está el agua respecto a la marca de nivel de agua en el tanque. Corrija el nivel de agua girando el tornillo de ajuste del flotador en el sentido de las manecillas del reloj para que suba y al contrario para que baje. Seis clics equivalen aproximadamente a un centímetro de movimiento del flotador. Ajuste el volumen de descarga girando la parte de goma del flapper a izquierda o derecha. Un valor bajo en el flapper genera un volumen bajo de descarga. Un valor alto genera un volumen alto de descarga. Con esto terminamos la instalación del kit completo Premium reparación de sanitario K400A003 de Fluid Master.